Hey, soy quien mira este video. Cuento con un adulto mayor en casa que debido a su edad nota que ya le cuesta fixar algunos movimientos que normalmente hacía y además nota que ya le cuesta levantar algunos objetos que normalmente su cuerpo le permitía cargar. Mi nombre es Yami Romero, estudio la carrera de Terapia Física y Rehabilitación en la Universidad Privada del Norte o UPN y en este video le traeré 6 ejercicios para fortalecer los músculos de nuestro cuerpo y mejorar los movimientos de las articulaciones. Y todo esto para los adultos mayores. Espero que les guste. Ejercicio 1. Extensión de la rodilla en sedentación. Este ejercicio permite fortalecer el músculo del cuadricep y además mejora el movimiento de la articulación de la rodilla. Ejercicio 2. Elevación de la rodilla en sedentación. Este ejercicio fortalecerá los músculos del abdomen y además mejorará el movimiento de las piernas. Ejercicio 3. Elevación de columna en sedentación. Este ejercicio fortalece algunos músculos de la espalda como los hidrocostales y además garantiza una columna lumbar más estable, menos dolorosa y más funcional. Ejercicio 4. Rotación del cuello en pedestación. Este ejercicio descansa toda la zona cervical y mejora la movilidad del cuello. Además, fortalece algunos músculos como el occipital, el recto posterior mayor y menor del cuello, etc. Ejercicio 5. Flexión de hombro de 180 grados. Este ejercicio fortalece la movilidad de la articulación glenumeral y además fortalece músculos como el deltoides, el pectoral mayor y el bíceps. Ejercicio 6. Rotación de la muñeca en pedestación. Este ejercicio su primordial como objetivo es estirar y fortalecer no solo la muñeca y la mano, sino también fortalecer el antebrazo. Además, trabaja algunos músculos, tal vez como el palmar largo, el flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo. Si gusta, puede agarrar todos los ejercicios de este video y hacerlo una rutina. Lo más recomendable es hacer entre 2 series por cada ejercicio, entre 10 a 15 repeticiones. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un lindo día.